como están chicos seguramente muchos ya me reconocieron por mi voz pero por si no me conocen mi nombre es darío franco y soy el que por general trae las listas de seis trae las recomendaciones por ahí a veces he hecho las noticias incluso dos randoms tal vez he hecho pero bueno en fin este vídeo es para eso para presentarme y decirles que por fin tenemos una cámara un poquito decente para traer mejor contenido vamos a tratar de manejar este formato ya un poquito más presencial ya que nos conozcan por cierto si quieren conocer a adriana no olviden comentar y todo para pues hablar con ella porque la verdad han pasado muchísimas cosas que trabajo que estudios entre una y otra cosa se complica mucho pero pues si quieren verla si quieren conversar un poquito con ella pues déjenlo todo en la caja de comentarios porque ella es la que por lo general era siempre las noticias y los random así que pues nada como les cuento vamos a manejar un poquito más este formato para poder traer este las opiniones de las películas a lo mejor alguna review para atraer todo ese tipo de contenido pues que es un poquito más presencial un poquito más face to face pues por fin ya tenemos la cámara y pues creo que no se me olvida nada más por si obviamente no olviden suscribirse comentar cualquier cosa regalarnos un like y pues esperamos contar con su apoyo chicos eso es todo nos vemos en la próxima ocasión chau